Viene con... Bueno, a ver como derrotamos a Chumbo. Bueno, a este... Más bien. Bueno, a este lo hemos hecho de momento. Joder. Nada. A correr, a ver. Bien, a este es mío. Vamos a ver. Vale, a este está muerto. Vale, a este es mío. Vale, equipamos a ver. Este... A ver. Sí. No. Vale. Vale. Bueno, está bien, listo, bueno, pues vamos a aprovechar que ahora sí que vamos para recuperar un poco de vida, porque aquí tenemos cerca, vale, bueno, esta vez lo podemos lograr, deciros que el juego, las de los DLC vienen bastante más difíciles, entonces puede ser el trabajo de matarlo a esta gente, vale, y la mamita tiene que pelear directamente con el notar y este es el que la mataban y va a morir otra vez, ¿Tengo que cortarte las piernas para que no salgas huyendo otra vez? Bueno, ¿por qué salta si te estoy dando a…? ¿No tienes rebaños? ¿Dominaje? ¿Dominaje de muerte? Bueno, pues vamos a amenazar de muerte Está bien Ahora ya nos toca el... Este ¿Qué pasa aquí? Sí Me voy a mí... No será hasta el muro, no? No, no vale No, no vale No, no vale No, no, no vale No, no vale No, no vale ¡Vamos! ¡Vamos! Lo voy a disparar Vale, ese ha muerto Ese fue el que antes me mataron, vale Venga, vámonos Vamos a ocuparnos el último Necesito Claro, no lo he matado yo Ahora uno de los míos bueno, venga vamos a por el espalda ahora estamos tú y yo solo, ¿sabes? estamos tú y yo solo, muchachos estamos tú y yo solo, ¿sabes? es inútil intentarlo de nuevo no te voy a matar te voy a dominar pues tengo ya al primero marcado me ha costado, ¿eh? no puedes resistir mi poder mano argentea siento tu furia tu odio tu orgullo tu llama no alimenta más que el mal desconoces el auténtico poder Sauron la luz siempre prevalecerá y quemará a quien se oponga a ella los derribaremos todos y obligaremos a los humanos